...altearse, ven que hay tres perros, entonces dicen, no, lo escondemos acá. Sí, sí, algo así habrán dicho. Pero estos estaban siendo perseguidos por gendarmería. Sí. Sí, porque supuestamente el hombre de ahí en la avenida, de ahí le robaron. Y se bajó a pedir ayuda a la remisería Rachi, se ve. Y se ve que es justito enganchado a la gendarmería y los tipos y pararon para este lado. Y ahí... Vieron acá todo descampado, digo, y ahí estaban conmigo entre los suyos. Claro, vieron el descampado, vieron los suyos, vieron el tapial que es medianamente bajo, debe tener un poco más de dos metros. Dijeron, nos saltamos por acá, cuando vieron los perros se tuvieron que esconder. Sí, sí, y ahí lo encontraron nomás. De saltar no iban a saltar porque los perros son malos, tienen tres pígulas ahí. Y la gendarmería también iba a saltearse el tapial, pero también al ver los canes tampoco decidieron, también decidieron no bajar. No, ellos entraron muy rápido. Se pusieron a sacar con la linterna y enseguida lo incriñaron a sacar. Enseguida lo vieron cada vez. ¿Cuándo eran aproximadamente? Como las tres de la mañana, cuando lo que yo me expliqué. ¿Qué susto? Sí. ¿Ustedes estaban vos y tu marido? ¿No se tienen su hijo? Sí, es una nena y estábamos durmiendo y dormimos con la ventana abierta. Yo sentí que hablaban ahí. Se ve que era gendarmería porque es lo que me dijo mi marido. ¿Se encontró el cuchillo? No. Con lo que dijeron, no. Gracias. No, muchas gracias. Le agradecemos a esta señora. No la vamos a mostrar, pero en la ventana de su casa se escuchó ruidos, se escuchó que las personas estaban hablando. Aquí, esto es suyo, aquellos que nos pueden ver por ahí de TV, si no se lo contamos, son unos suyos, bastante altos, deben tener un metro y medio, casi dos. Ahí estaban escondidos, pegados a un tapial, dos ladrones que habían intentado, habían asaltado a un taxista, que lo hirieron, que lo cortaron en el rostro. Cuando quisieron saltear este tapial, que tiene un poco más de dos metros, vieron que habían tres animales, tres mascotas, tres perros. Dijeron, no, de acá no nos bajamos. Se escondieron, llegó a gendarmería y finalmente los detuvo. Hay dos hombres detenidos, serían dos hombres de mayor edad. Creo que una persona tiene 40 y la otra tiene unos 20 años. Aproximadamente, esto es sobre pasajes grandores de 8.900 a 100 metros de avenida Las Pareras, hacia el sector del oeste, entre Florencio Fernández y J.R. Méndez, muy cerca de lo que es la iglesia de Santa Rita, pero es para el lado del oeste. Cuando ocurrió este hecho, repetimos, personas que fueron atrapadas por gendarmería en un patrullaje cuando intentaron o robaron a un taxista a la madrugada de hoy. Bueno, decías, un hecho fuerte, están los detalles de lo que ocurrió en esta madrugada. Movidito el lunes ha comenzado con hechos delictivos, hechos de inseguridad, bueno, y que han tenido como protagonistas, lamentablemente, como víctimas a taxistas y remiseros en la capital de la provincia. Bruno, muy completo el informe, volvemos más tarde. Dale, cuando quieras. Hasta luego.